A ver, después de la última lección he comprado un libro sobre la historia de la fotografía y he notado que todavía no está claro a quién se atribuye la invención de la fotografía. Bueno, sí. De hecho, sobre la atribución de la invención todavía hay muchas teorías divergentes y piensa que incluso, además de las normales atribuciones que se encuentran en los libros de historia de la fotografía, hay unos teóricos que afirman que mucho antes del siglo XIX, siglo en el que existen pruebas reales e imágenes que empiezan a aparecer en la dimensión de la fotografía, algunos conociesen procedimientos para generar imágenes fotográficas o por lo menos bastante parecidas. De hecho, ha habido pintores como Torrentos que fueron condenados porque hacían cuadros de una perfección tal que se les consideraba de origen demoníaco. Hoy en día no tenemos testimonios de si fueron fotografías o pinturas, pero posiblemente alguien quizá ya había llegado a conseguir imágenes de calidad fotográfica. De todas maneras, es muy interesante. Me encantaría escuchar tu versión de esta historia de la fotografía. Ahora hablaremos de esto, aunque no sea exactamente mi versión, sino la reconocida por los históricos. Está bien. No obstante, ya que compraste el libro, podías empezar a leerlo. Lo haré, lo haré. Pero aún así quiero escucharte. Entonces, primero deberíamos hablar de óptica, o sea, de esa parte de la física encargada de los comportamientos de la luz y de cómo a ésta participa en el proceso de formación de las imágenes. Ten en consideración que hasta que Galileo no hizo sus investigaciones sobre el catalejo, o sea, sobre un instrumento que le permitía ver objetos muy lejanos aumentándolos, en la cámara oscura nunca se habían introducido las lentes. Hasta aquel momento, se seguía utilizando el sistema del agujero estenopeico. Ah, sí, me acuerdo de... Sí, hemos hablado de eso en la última lección. El agujero estenopeico, que, si recuerdas, generaba imágenes poco luminosas y que, por lo tanto, no eran adecuadas para crear imágenes fotográficas debido a la escasa luminosidad. Sí. Luego, con la introducción de una lente biconvexa, se obtuvo, digamos, el objetivo fotográfico, el que hoy en día seguimos utilizando para la formación de las imágenes. Gracias al principio de refracción, o sea, la capacidad de una lente de desviar el recorrido de los rayos luminosos, con un objetivo se logra hacer confluir la luz que entra en la cámara, de nuevo, en puntos fotográficos. De otra forma, tendríamos círculos de desenfoque, los así llamados círculos de confusión en la imagen. ¿Podrías explicarme lo mejor? Sí, aunque profundizaremos en los conceptos de ese tipo más adelante, cuando hablemos de los objetos y de los comportamientos en la formación de la imagen. De momento, es suficiente que sepas que la lente introducida en una cámara oscura permite mejorar los efectos que tenía la imagen estenopeica. Profundizaremos más en ello en las próximas lecciones. Pero pasemos ahora al corazón del tema. Es decir, una vez que se encontró la manera de formar la imagen, el verdadero problema fue el de grabarla. Y aquí hay unos cuantos conflictos sobre la real atribución de la primera fotografía. En efecto, eso es lo que he leído. Sí, habrás leído que existen tres personajes, principalmente, que reivindican la paternidad de la invención fotográfica. Así es. Estos son Nietzsche, Daguerre y Talbot. Estos, los tres, Nietzsche, digamos, es el primero que, desde la década de los 20, empezó a experimentar unas técnicas para obtener imágenes a partir de la luz solar. En realidad, eran muy lejanas a las fotos a las que estamos acostumbrados hoy, porque todo eso nacía de una placa metálica en la que aplicaban betún de judea, que, una vez expuesto al sol, se endurecía en las partes incididas por la luz. Luego, rascaba las partes que permanecían blandas y conseguía así una imagen, digamos, parecida a la fotografía. El problema era que los tiempos para sensibilizar este material eran muy largos. Se necesitaban exposiciones que podían llegar hasta ocho o nueve horas. Su primera fotografía es muy famosa, realizada de hecho en el patio de su casa, donde se ve que las sombras de los edificios completan el arco entero, porque la exposición duró todo un día y las sombras se movieron a lo largo del patio. Seguramente la viste. Sí, sí. En todos los manuales se reproduce esta imagen. Realizados sus primeros experimentos que llevaron a esta imagen, en 1826 entró en contacto con un parisino, Louis Jacques Mandé Daguerre, con el que firmó un acuerdo para seguir con sus estudios y orientarlos más en el sentido fotográfico. Pero pocos años después, Niepce murió y, digamos, en el acuerdo le sucedió a su hijo. Así que la invención fue llevada a cabo por Daguerre, junto al hijo de Niepce. Hasta tal punto que a los pocos años, dado que el hijo había sido de poca ayuda, Daguerre pidió el derecho a llamar a esta nueva invención Daguerrotipos, en cuanto su parte en el estudio de la evolución había prevalecido. Respecto al método utilizado por Niepce, hubo una evolución porque Daguerre, en cambio, utilizaba placas de plata, que eran sensibilizadas exponiéndolas a los vapores de yodo. Se creaba así, en la superficie, un compuesto, el yoduro de plata, que actualmente se sigue utilizando como sal para obtener fotografías. Y que una vez expuesto a la luz, este yoduro se transformaba en plata metálica negra. Pero se trataba de imágenes que, debido a su soporte, la placa de metal no podían ser reproducidas, no eran como los negativos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Eran piezas únicas y, entre otras cosas, para ver las imágenes, había que ponerlas bajo la luz de un determinado ángulo para tener un efecto de autopositivo. El procedimiento fotográfico que más acerca al que utilizamos actualmente, sin embargo, se atribuye a un inglés, Talbot, quien, cuando en 1931 Daguerre patentó su invención ante los académicos de París, y la registró, una vez escuchada la noticia, sacó a algunos experimentos suyos que incluso se remontaban a años atrás, pero que hasta aquel día nunca había publicado. Distintamente de Daguerre, él no utilizaba placas de metal, sino hojas de papel, que se desensibilizaban con una emulsión de sales de plata muy parecida a la que utilizamos ahora, y que producían imágenes directamente en negativo. Un negativo de papel llamado calotipo, el cual permitía reproducir más copias de la misma imagen, porque luego este negativo, puesto en contacto con otras hojas sensibilizadas y haciendo pasar la luz por transparencia, originaba una serie de positivos. Digamos que, gracias a Talbot, tuvo inicio la reproducibilidad de la fotografía. Ya no eran piezas únicas, sino imágenes que se podían utilizar en particular en las editoriales o bien para reproducir más copias. Pero una pregunta. Niepce murió. ¿Murió antes y entonces? ¿Pero cuánto? ¿En tu opinión, cuánto de todo este procedimiento se le puede atribuir? Pues quizá, sin sus primeros experimentos, no se habría llegado a la fotografía. Aunque en realidad el procedimiento de Daguerre se aleja mucho, pero parte igualmente del principio fundamental de sensibilizar una placa de metal y exponerla a la luz, que Niepce había puesto en práctica por primera vez. Entonces, ¿hemos llegado a la fotografía tal como la conocemos hoy? Sí, estamos muy cerca. También ha habido otros pasajes en esta evolución. Antes que todo, se ha trabajado para mejorar los soportes. Así, del negativo en papel, pasamos a los negativos transparentes. Antes, placa de vidrio y luego película. Una evolución ulterior tuvo lugar en el formato de la película utilizada. Desde las cámaras de finales del siglo XIX, que exponían fotografías sobre grandes placas de película y que, por tanto, permitían una sola toma. Hemos pasado con Kodak, que introdujo las primeras cámaras que utilizaban películas en rollo o aparatos muchos más ágiles, puesto que permitían disparar más fotos en el mismo rollo sin sustituir la película cada vez. ¿Esas con una toma solo eran aquellas con el telón negro donde el flash explotaba? Sí, esas luego... Llegó la película en rollo, que permitía agilizar las operaciones y se dieron más pasos adelante para la búsqueda de aparatos cada vez más pequeños y cómodos para llevarlos encima. Un eslabón importante fue la introducción del formato 35 milímetros. ¿Por qué 35 y no 40, 50? ¿Por qué? Primero porque el 35 es la dimensión de la altura de la tira de película y luego porque este formato es de derivación cinematográfica, prácticamente la película que se utilizaba en las cámaras de cine de esa época. Se utilizó por primera vez en fotografía con la introducción de los aparatos Leica, que, aprovechando el sistema de arrastre de doble perforación de la película cinematográfica, de hecho, utilizaba un formato notablemente más pequeño de los utilizados en la época, pero más cómodo de llevar y más inmediato para fotografiar. Las Leica son aparatos que tienen un sistema de enfoque de telemetro y una evolución ulterior ocurrió, en cambio, con los aparatos de sistema Reflex. Así que, ¿qué diferencia hay entre telemetro y Reflex? Pues, profundizaremos en estos temas más adelante. De momento, es suficiente que sepas que son dos sistemas distintos para enfocar las imágenes, sobre todo, cambia el modo de visión a través del visor de la cámara fotográfica. Con la Reflex, que, entre otras cosas, fue inventada en Italia, con los primeros modelos de Rectaflex, se tiene una visión de la imagen que realmente nuestro objetivo está encuadrando, cosa que hasta entonces no era posible con las máquinas utilizadas con película en rollo. Lo entiendo. Bien. Luego, la evolución en orden temporal ha sido la fotografía digital, en que la película ha sustituido con un sensor CCD capaz de revelar la imagen. Pero esa ha sido una revolución que tiene más que ver con el sistema de grabación de la imagen. La cámara sigue siendo la misma que con el sistema Reflex. De todas maneras, no te preocupes por estos aspectos, porque los trataremos en profundidad en las próximas lecciones. Bien. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cámaras en general. Pero, ¿te acuerdas que te dije que compré una Reflex buenísima? ¿Podrías explicarme un poco las distintas partes, cómo funciona? Sí, mira. Todas las cámaras están constituidas esencialmente por los mismos componentes fundamentales, que son el objetivo, que tiene la función de capturar la luz, la cámara oscura, a la que pasa la luz, y el soporte, sobre el que se formará la imagen. Empecemos por analizar el objetivo. El objetivo es un conjunto constituido por muchas lentes, en el interior de un barrilete, y sirve para recoger los rayos luminosos del exterior y hacer que confluyan nuevamente en un punto. En el objetivo se encuentra el helicoide, que es un dispositivo que sirve para alejar o acercar las lentes de la película. Ajustando esta distancia, tenemos la posibilidad de enfocar la imagen precisamente sobre el plano en que se encuentra la película o el sensor CCD. Otros componentes importantes, si te acuerdas, ya los hemos mencionado, son el diafragma y el obturador. Exacto, sí. Entonces, el diafragma se encuentra en el interior del objetivo mismo, y es un anillo formado por varias laminillas. Podemos ajustar el diámetro de este diafragma y, mediante este ajuste, decidir cuánta luz dejamos penetrar en el interior de la cámara fotográfica. Generalmente, los valores son indicados en el anillo del objetivo, o también los podemos ajustar en el cuerpo de la cámara fotográfica. Los valores siguen una escala estándar y, generalmente, son 1, 1 y 4, 2, 2 y 8, 4, 5 y 6, y subiendo. Vale. ¿Por qué no hay valores intermedios? Pues, en realidad, los valores tradicionales son estos, porque en las cámaras mecánicas solo se podían configurar estos valores. En las cámaras más actuales, eléctricas, se pueden configurar también valores de apertura e intermedios. Ah. De todos modos, la escala fija se representa con estos valores. Considera que a valores bajos corresponde una gran apertura del diafragma y, por tanto, dejaremos entrar más luz en el interior de la cámara, mientras que a valores numéricos altos corresponde una apertura del diafragma más reducida. Entonces, yo qué sé, con un diafragma 22 pasará mucha menos luz que con un diafragma ajustado a una abertura F4, por ejemplo. Otro dispositivo, el obturador, a su vez sirve para establecer cuándo dejar entrar la luz en el interior de la cámara fotográfica y por cuánto tiempo dejaría actuar. También, para el obturador, hay una escala de valores que podemos ajustar en la cámara fotográfica y está expresada en fracciones de segundo. Podemos configurar tiempos que van desde tiempos cortísimos en el orden de un cuatro milésimo de segundo y subiendo hasta llegar también a tiempos de 30 segundos. O incluso se puede llegar más allá con exposiciones de tiempos prolongados, no determinados por el obturador, sino por la presión del botón de disparo. Entonces, hace falta saber cómo usar estos elementos. Sí, claro, hace falta saberlo regular. Ten en cuenta que la interacción entre el tiempo de obturación y la apertura del diafragma establece la exposición que hay que darle a la foto, pero de esto ya hablaremos. Bien. Otra cosa que hay que recordar cuando se mira a una cámara es el sistema de visión que ésta utiliza. Existen distintos tipos. Vamos desde el sistema reflex al del telemetro o a un simple visor del tipo galeniano. Eso, podrías empezar con el reflex, que es la cámara que yo tengo. Sí, además el sistema reflex es el más difundido. Se le llama así justamente porque en el interior del cuerpo de la cámara hay un espejo inclinado a 45 grados. La luz, entrando en el objetivo, sigue de esta manera un recorrido que incide contra el espejo y lo devuelve arriba hacia el pentaprisma, que se sitúa en la parte superior de la cámara. El pentaprisma, de vidrio, a través de sus caras inclinadas, recoge esta imagen y la hace girar, volcándola de manera que llega a nuestro visor así, recta, como la vemos, en la realidad, y como saldrá en nuestra imagen fotográfica. Pero eso conlleva que al movimiento del disparo algo deberá modificarse en este recorrido. De lo contrario, la luz no podría alcanzar la película. Y es así que, de hecho, cuando presionamos el disparador, el espejo se levanta, por un breve instante, nuestro visor se oscurecerá y la luz llegará a incidir directamente en el soporte para ser grabada. Este sistema es muy práctico porque nos permite ver realmente lo que estamos encuadrando, tanto desde el punto de vista de la composición como desde los planos de enfoque. Así que podemos intuir qué está en foco y qué está fuera de foco, y a qué nivel de desenfoque. ¿Y los demás sistemas qué? Bueno, verás, las cámaras de telemetro, por ejemplo, para enfocar, utilizan dos imágenes que nosotros vamos a sobreponer en nuestro visor. Estas imágenes proceden de dos ventanillas colocadas a los lados del objetivo. Pero este sistema conlleva que nosotros no veamos lo que realmente está observando la cámara a través del objetivo, sino que tengamos una visión que está fuera del eje respecto a aquella real de nuestra óptica. Eso genera dos problemas operativos. Primero, que desde el punto de vista de la composición, corremos el riesgo, sobre todo con sujetos muy cercanos, de no encuadrar lo que creemos en nuestra fotografía. Y el otro, es que este sistema de sobreposición de imágenes en nuestro visor nos permite enfocar a la distancia correcta, pero no nos permite valorar los efectos de enfoque y de desenfoque sobre los distintos planos de la imagen, cosa que en cambio sí podemos hacerlo utilizando un sistema reflex. Así que he elegido el sistema correcto. Sí, bueno, no existe el sistema correcto en absoluto. Todo sistema tiene sus virtudes y sus defectos. Considera que la reflex tiene esta grande virtud de evitar los errores del paralaje. Y por tanto, lo que encuadramos es lo que saldrá bien en nuestra fotografía y además podemos valorar también el tema del desenfocado y de la profundidad de campo, que veremos más adelante en las próximas lecciones. Pero esto conlleva tener cámaras más grandes porque todo el sistema de volcado del espejo ocupa espacio. Y además son más ruidosas, porque hay partes en movimiento cada vez que presionamos el botón. En las cámaras de mi telémetro, en cambio, tenemos la gran ventaja de limitar el tamaño y de operar de manera más rápida y silenciosa, aunque con los defectos de que hablábamos antes. O sea, el telémetro, ¿qué tipo de uso se hace de ese sistema? Generalmente se utiliza para fotos donde se necesita una rapidez de acción, reportajes o en situaciones en que es necesario ser lo más silencioso posible, como fotos en teatro o para que nuestros sujetos no nos noten, puesto que la cámara es muy silenciosa y nos hace pasar desapercibidos. Bien, ahora podemos recapitular un poco todo. Claro, hemos hablado de nacimiento de la fotografía, de la evolución de los aparatos fotográficos hasta llegar a las cámaras contemporáneas, de los componentes fundamentales, o sea, el diafragma, el obturador y los objetivos. Y finalmente hemos hablado de los distintos sistemas de visión, en particular reflex y telémetro. Bien, entonces, ¿quieres ver mis fotos? Bien, entonces, ¿verdad?